¡Yale, sigue, sigue! ¡Llega, llega, llega! ¡Mira Yassi! ¡Yassi, una mica Herrera! ¡Mira Mateo, sí! ¡Atrás! 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 ¡Atrás, sitio! ¡Yassi! ¡Yassi! ¡Atrás! ¡Yassi! ¡Álex, Álex! ¡Un poquito, Sierra! ¡Yassi! ¡Álex, atrás, Álex, atrás, Álex! ¡No vayas! ¡Fora el juego! ¡Toda! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Teo! ¡Yassi! ¡Yassi! ¡Al borde de la área! ¡Al borde! ¡Ya, quieto! ¡Acaba, Álex! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Tío, Mateo! ¡Atrás, atrás! ¡Vale, Joan! ¡Trau a llarg! ¡Vinga, espavila! ¡A la ratlla! ¡Venga, Yassi! ¡Venga! ¡Álex, más atrás, Álex! ¡Aquí! ¡Al siete! ¡Ya, sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Baja, Lila! ¡Va! ¡Va, Lila! ¡Va! ¡Sigue! ¡Ya! ¡Va, Lila! ¡Va! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Qué bien, nene! ¡Que bien! ¡Ahora sí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ya, sí! ¡Atrás! ¡Molt bien, Joan! ¡Ya, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mateu! ¡Sigue! ¡Deja! 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 ¡Mateu! Sitio. Mateu, sitio. ¡Saca Álex! ¡Mateu! ¡Sí, tío! ¡A ver! ¡Vilal marca uno! ¡Vilal marca uno! ¡Ah, eh! ¡Ya sin atrás! Arnau, a qui marcas? ¡Sí, ya sin atrás más! ¡Venga, presión! ¡Capa amunt! ¡Vale! ¡Vilal! ¡Dribla'! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va, Xavi, treu! ¡Venga, va, desmarcau-se! ¡Venga, va, desmarcau-se! ¡Venga, va, desmarcau-se! ¡Venga, ahí! Porque si no, no atacan seis de golpe. ¡Un poquito, Alex! ¡Vienes tuya, Alex! ¡Que viene, Alex, que viene, que viene! ¡Venga, Arnaud, Arnaud! ¡Arnaud! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar, Arnaud! ¡Mira, tira, Arnaud! ¡Tira, Arnaud! ¡Atrás, tío, atrás, tío! ¡Atrás! ¡Tira, Tira, 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 Tira. ¡Mira el Vilar! ¡Mira el Vilar! ¡Mira el Vilar! ¡Ya sí! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Bueno saque! ¡Eh! ¡Sigue, Álex! ¡Sigue! ¡Vale, Xavi! ¡Amón! 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 ¡Pásala ya! ¡Chúta-la! ¡Pásala! ¡Olé! ¡Uh! ¡Oh! ¡Eh, Báigua! ¡Vale, Joan! ¡A la ratlla! ¡Traor rápido! ¡A la ratlla! ¡Mateu! Control No pasa nada, Xavi Vilal, aquí marcas Pues venga, Xavi aquí marcas Venga Fora, fuera Olé, muy buena La segunda Sol, Arnau, Arnau Sol, Arnau Alta Atrás, atrás Batiu, a la banda Atrás, espalda, Yassi Yassi, espalda, Yassi Yassi Fuera, fuera, fuera Va a seguir, eh Vilal 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 ¡Adiós! 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 ¡Chiqui! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta! ¡Vale! Gracias. 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 Va, Joan, va. Passa-li al porter. Ara. Bien. ¡Venga, bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Se la lleva solo! ¡Mira al medio! ¡Sigue, sigue! ¡Mira! ¡Al medio! ¡Sigue, sigue! ¡Venga, hacia arriba, Joan! ¡Pasa la llave! ¡Larga, fuera de aquí! ¡Solo, Nil! ¡Arriba, arriba! ¡Vale, vale! ¡Fora, fuera! ¡Van de para la Granada! ¡Deja, deja, y vete para atrás! ¡Va, Joan! ¡Ales, a la ratlla! ¡Vilal! ¡Capalliunt! ¡Venga, amunt, amunt! ¡Sigue, Ale! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Va Joan Atrás Atrás Álex Primera Atrás Estimando 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 ¡Gracias! ¡Va, enredera Joan, enredera! ¡Franli! ¡Ya sé! ¡No, Alex, Alex! ¡Alex, tú! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Alex! ¡Bien! ¡Sigue, Nil! ¡Sigue, Nil! ¡Sigue! ¡Bien, Teo! ¡Bien, eres! ¡Bien, Teo! ¡Bien! ¡Bien, Teo! ¡Bien! 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 ¡Bien Un poquito, un poquito Calla su y por Sigue, sigue, sigue Claro que si, nene, claro que si Sigue Teo, sigue Teo, sigue Sigue Teo, sigue, sigue, sigue Teo, sigue te la llevas Claro que si nene, claro que si ¡Vos, beta, sí! ¡Halo, halo! ¡Bona! ¡Sequí, seguí, seguí! ¡Otra, otra! ¡Va,luent! Continúa por la banda Bien Ález, Víctor, bien, nene, bien Vilal, venga Teo Sigue, sigue, Nil, sigue Sigue, Nil, que te la lleva Vale, Teo, vale, 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 Nil, vale Atrás, atrás Atrás Otra ella Llega Venga Vas, 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 vas Venga, p所ja Venga, p', venga, p'oja Sigue, p'oja ¡Venga, Chiqui! ¡Sigue! ¡Venga, Chiqui! ¡Venga, Chiqui! ¡Venga, Chiqui! ¡Sigue, Nil! ¡Sigue, Nil! ¡Un poquito! ¡Un poquito solo! ¡Sigue, Nil! ¡Que te la llevas! ¡Un poquito! ¡Alex! ¡Víctor! ¡Bien! ¡Un poquito va! ¡Vale, quieto, quieto! ¡Sí, �ido, early! ¡Mil, Mil! ¡Qué! ¡Van atrás, va! ¡Sigue! ¡Ahora suby solo! ¡Vale, Mil! ¡Vale! ¡Eh! ¡Mil! ¡Me relax, oye! ¡Venga, Chiqui! ¡Eh! 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 ¡Venga, Mateo! ¡Venga, Mateo! Gracias. Venga, Mateos. Venga, Mateos. Va. Sí. Chiqui. Bien. Vale, 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 chiqui. Vale. Chiqui, ya sé. Ya sé. Tuyo. Vale, chiqui. Para, para, para. Venga, Nil. Apoya. Fuera, chiqui. Venga, Nil. Venga, Nil. Corre, Nil, corre. Corre con ella. Venga, Nil. ¿Venga? Muy bien, la declareda. Venga,ils. Puertoano este hotel. Matosis. Fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva. 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 Fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva. Fíjate la lleva, fíjate la lleva. Fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva. Fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva. Fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva, fíjate la lleva. Bien, Teo, que buena Por Pau, por Mil, Yasin, Yasin Pide, pide, solo Están los dos Están los dos, fuera con ella Mira, Mil, mira, Mil, ya Sigue, Nil, sigue Fuera, fuera, bien Ámbito Que no pueda Eh, Álex, Álex Una mica Eh, Mateu Va, Mateu, entra, entra, Mateu Aquí, aquí Molt bé, Lluís, molt bé Seguid, seguid Seguid, seguid Molt bé, molt bé Lo paren, lo paren, lo paren Lo paren, lo paren, lo paren Vale, dejáreme Vale, dejáreme Vuelve, ya va, se ve Va, va, chuta, chuta, va Solo Lleva a adelante, te lo lleva Lleva a adelante, te lo lleva Fora, Mateu, for, for Sigue, Yasin, sigue Sigue, Yasin, sigue Chuta, chuta, chuta l'arriba Va, chuta, va Chuta, va, chuta No, chuta, no, chuta Chuta, me voy chuta, va Chuta, va Más Gracias Matéu Matéu Cambia ¡Bien! ¡Cambia con el feo! ¡Fueo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, feo! ¡Bien! ¡Mateo! ¡Bien! ¡Bien, aquí en dicha, a la banda ahora! ¡Bien, Ale! ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sigue, Ale! ¡Que te la lleva! ¡Sigue, Ale! ¡Que te la lleva! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Bien, Mateo! ¡Bien! 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 ¡Venga, sin intención! ¡Ancha! ¡Bien! 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 ¡Vamos!